Gracias por arrancar su semana al Rojo Vivo, le saludamos Lourdes Estefan y Jessica Carrillo con el gusto de siempre, bienvenido sean. Comenzamos con la alerta que hay en la Florida ante el inminente impacto del huracán Milton, que ya alcanzó la máxima potencia categoría 5. Este fenómeno avanza amenazante hacia la costa oeste por las aguas del Golfo de México, donde se espera que toque tierra este miércoles. Autoridades ya ordenaron la evacuación de varios condados. Esto mientras que miles de residentes se preparan para el embate, colocando la debida protección en las ventanas y puertas, así como bolsas de arena en las entradas de sus casas ante el riesgo de inundaciones. Los víveres y el agua se están agotando en supermercados, donde se ven ya largas filas para obtener estos víveres. Las autoridades están pidiendo a los residentes de las zonas afectadas que se mantengan bien informados por las autoridades locales.